Oye, Daniel, no he subido video, ¿verdad? Creo que no, güey. Ya tiene como un mes que subiste video, ¿no mames? ¿Y el de preguntas y respuestas que nunca subimos? Pues acuérdate que nos pusimos bien pedos y nos dio flojea de editarlo. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Nos pusimos bien, bien pedos con el Chicarcas López y ya no lo editamos. Oye, ¿y si hacemos uno nuevo? Pero, ¿de qué o qué? ¿Qué tienes planeado hacer? Dímelo. Pues el preguntas y respuestas es muy tardado. Además me da bastante hueva estarle contestando a gente estúpida de YouTube. Y sí, mejor enseño a enamorar a las viejas porque hay muchos chavillos de 13, 14 años. Y pues, la neta, me da cosa que no pueda ni conquistar una morrilla de su edad. Entonces, ¿qué tal si subo? Bueno, subimos un video de mis mejores priopos. Pues, no está nada mal, pero, pues, nada más unos 10 priopos, ¿no? Porque tú te tardas bastante y vas a querer aventarte unos 50, 90 priopos, pues todo lo que te sabes. Y discúlpate con la gente de YouTube porque la gente de YouTube no es así como tú dices. No seas lambiscón con la gente de YouTube. Ahí andas de lambiscón. Este, no me da ni el te pasas. Neta que te voy a venir quitando el canal y a tus subs. Pero, sí, este, unas 10 priopos que me aviente y ya con eso tengo a la gente ahí comiendo de mi mano. Ah, pues, soy el señor ladrón, soy el meo meo, soy el jefazo. Tengo bastantes viejas. Bueno, está bien. Hay que comenzar y hay que darle. Pero, diles, diles que no es cierto lo que estás diciendo. Te tratas muy mal a mis subs y, pues, eso no se vale. Ay, si saben que es broma y saben cómo soy yo, o sea, no mames. Pero, sí, está bien, este, subimos, subimos el video. Bueno, ya hay que empezar, ¿no? Con esa torta nichesco pido. Quisiera ser músico, mi reina, pa' tocarte la cucayacha. Uy, con esas nalguitas has de hacer bombones, chiquita. Uy, ¿a qué horas vas por el pan, mi reina, pa' que me prestes un bizcocho? Dime cómo te llamas, pa' pedirte de Navidad, mi chiquita. Si tus nalgas fueran sartén, te he estallado a mis huevitos. Uf, tanta carne y ochimuelo. Si ser guapa es un pecado, tú no tendrías perdón de Dios. Tú dices, chiquita, te robo el reloj o el corazón. Quisiera ser azúcar, pa' enduzarte las toronjas y los melones. Bueno, gente de YouTube, ya saben que ahí les dejé 10 peyopos pa' que empiecen a enamorar a su chica, a su chava, a la vieja que les guste. Ya saben, con estos peyopos no está garantizado el 100%, pero sí un 98%. Así que, denle con todo, suscríbanse a mi canal y no sean ojetes, compartan, nada más tengo 18 suscriptores. Ayúdenme, ¿no? Y eso fue pedo lo que dije al principio del video. Ustedes, los amo mucho, los adoro. Son los mejores. Pórtense bien. Y si se portan mal, pues me avisan. Hashtag el señor ladrón. ¡Ajúa!